Fue contra la aventura ella Que venía con sus camiones Fue contra la aventura ella Que venía con sus camiones Apoyó un aterradero Por allá por los botones Apoyó un aterradero Apoyó un aterradero Por allá por los botones Le cambia usted su lavadora Dame a mía doña negra Antio yo guía todito Dame a mía doña negra Antio yo guía todito Que aunque yo se enamoraba Yo todavía era jovencito Que aunque yo se enamoraba Aunque yo se enamoraba Yo todavía era jovencito Ahora sí ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay! Por Dios mamá Para los camiones En la carretera Para los camiones En la carretera Y bailar con peregrin Y bailar con peregrin La regla de peregrin Y bailar con peregrin Y bailar con peregrin Y bailar con peregrin Y bailar con peregrin Guadamito Guadamito ¡Ay! Por Dios mamá Gabriel en la güera Y regó a la etapora Gabriel en la güera Y regó a la etapora De un merengue así Que dos es la pora De un merengue así Que dos es la pora Que dos es la pora Que dos es la pora De un merengue así ¡Ay! ¡Qué por Dios mamá! ¡Ay! ¡Qué por Dios mamá! ¡ Me lo lloreme así que como to' las cosas ¡Ay! ¡Tierto a robar! ¡Como todas las cosas! ¡Quiero que tú me toques! ¡Muchidito fue Namopo! ¡Quiero que tú me toques! ¡Muchidito fue Namopo! ¡Muchidito fue Namopo! ¡Quiero que tú me toques! ¡SincipGregor! Me está tocando ¡Claro! ¡Muy bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!